hola bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo de productos comprados adquiridos en el mes de enero si os interesa el vídeo quedaros que yo invito venirse 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 vamos a comenzar lo primero que aquí ha sido esta paleta de carrefour vale estos son los colores y ya comentaré qué tal me va con ella vale es de carrefour vale unos descuentos que se hicieron en diciembre a finales de diciembre y me costó más baratita el 50% de la misma marca y también del carrefour de esta paleta de coloretes que me está gustando bastante vale trae su espejito un poquito bastante grande y luego trae estos colores de pimenta muchísimo no son no son nada polvoriento y esto es lo que estoy utilizando porque son más que listo como esto es un iluminador y este es un colorete más flojito yo lo mezclo vale ya contaré qué tal me está yendo bonita con la paleta más la veo súper súper cuqui para ir de viaje llevarla en el bolso me gusta mucho en carrefour estas dos velitas vale que huele a talco más cositas otra de la velita he comprado pero esta de carrefour esta de flores blanca y es así lo abrimos y huele muy bien también esta trae para 25 horas pone de duración que huele más cositas bueno como gel he comprado ahora en enero este gel de reblo que es un gel de ducha dos en uno para el cuerpo y para la higiene íntima dice que es recomendable lavar la zona delicada íntima femenina con un producto suave y especialmente formulado con ingredientes protectores que eviten picores e irritaciones vale pero eso me resultado curioso además huele muy bien y si encima de eso tiene con extracto de flor de loto fórmula sin alergenos ph equilibrado y si encima te viene bien para las partes íntimas estupendo contorno de ojos me he comprado este de l'oréal el revitaliz cuidado hidratante contorno de ojos anti arrugues y más esta firmeza trae la cantidad 15 mililitros es su consistencia y está muy gastadito porque lo compré a finales de diciembre vale y me está gustando mucho lo que pasa que veo que cuando es de territo cuando es de este sistema así por ejemplo con este sistema es más fácil para aplicar porque así tengo que meter el dedo aquí y no lo veo muy higiénico meterle una espatulita lo que sea y para aplicármelo pero que así yo gasto más productos pero bueno también me he comprado este olay este gel de limpieza facial vale porque limpia y purifica delicadamente proporciona una sensación de piel fresca yo es que la lucha la lucha tengo la costumbre de de tener este tipo de cosas de estos geles para la cara de gel de limpieza facial y a la vez que me estoy duchando ya que estoy mojada y demás pues me lo aplico me moja tengo la cara mojada me lo aplico y me hago una limpieza profunda de la cara en la ducha vale está para piel por el piel normal seca y mixta o sea que yo entiendo que para todo tipo de pieles y dice que si busca frescor nada mejor que una limpieza profunda el gel limpiador facial de olay limpia y purifica para proporcionar una sensación de sensación no sensación de limpieza fresca elimina la suciedad y el maquillaje la piel se siente fresca limpia y radiante dermatológicamente testado no obstruye los poros dejar bien perfectamente limpia y sin resecarla que no importa a veces es verdad que no me reseca la piel vale así que ya os comentaré que tal para las manitas también me he comprado esta cremita de Duff cuidado intensivo para manos secas rugosas agretadas que necesitan tu ayuda cuanto antes es una crema nutritiva intensa que combina crema hidratante y aceite nutritivo para reparar y cuidar la delicada pierde las manos no deja sensación de grasa así que ya comentaré ahora pero ahora me he comprado este lápiz en el ojo el dactay vale es este es este vale lo he cogido el como el moradito ahora me lo pongo para que me lo veáis y lo había en verde marroncito en negro pero yo he cogido como un moradito y es muy cómodo de aplicar vale cremosito y a la vez se queda fijo y queda tal que así vale ya os comentaré que tal va trae 0,2 gramos vale y este es el 0,2 también me he comprado un corrector vale este he cogido el 0,1 y es un corrector de alta cobertura como he dicho antes trae su espejito a ver si puedo trae este espejito y luego esta el corrector este es el pecito vale y seria mas o menos este el color si quieres contar es que tal que tal me va me lo he puesto una vez nada mas todavía y tengo que seguir poniéndome y viendo que tal el resultado mas cosita de la marca bujoal este es el lápiz de ojo vale que es waterproof el color de un marroncito y seria asi bueno para el coche para cuando hagan los videos en el coche que este conduciendo y demás pues me he comprado este aparatito que es un soporte para móvil y a ver que tal va vale y a ver que tal va vale y y y y y y y y y